Es un premio muy conocido aquí, en nuestra escuela. De hecho, el año pasado ya compañeros nuestros ganaron el primero y el segundo premio. Entonces, desde la escuela siempre se ha fomentado el que participemos en este tipo de eventos, sobre todo por el tema de difusión, de lo que significa la geomática y cómo nuestra área puede ser de aplicación en muchas otras temáticas, como por ejemplo la documentación del patrimonio. El objetivo de este trabajo era hacer una investigación respecto a cómo debemos utilizar una metodología mucho más rigurosa para el registro del color y aplicado en arqueología. Diferentes cámaras ofrecen diferentes respuestas, pero el color es el mismo, el color no cambia. Entonces, lo que hemos hecho ha sido caracterizar sensores, o sea, nuestra cámara, de forma que ese espacio RGB ahora lo transformemos a un espacio independiente de la cámara. Eso es lo que se llama caracterización de sensores. Que nosotros con una cámara seamos capaces de caracterizar, es decir, de tener información colorimítica precisa, solo con una imagen, esto es un aspecto muy interesante, sobre todo para arqueología. Gracias.